Y acá arranca la travesía de los latinoamericanos en el mundial Infinity contra los comunistas, esto... ¡Vámonos! Un Infinity que va a ir con Kenentop, Jarvan Jungla, Sila Smith, Lucian y Nami en la botley. ¡Si no ganan, hijo de puta, no vuelvan más! ¡Eh, pará, Peteco, hay que tener un poco de confianza, hay que apoyar al equipo! ¡Ah, qué confianza! Peteja, no le ganan a nadie. Bueno, Peteco, pero comentá la... ¿Qué? ¿La formación del otro equipo? ¿Pero a qué carajo le importa? ¡Vamos a comentar las formaciones cuando empiece el mundial! ¡Esto es una porquería! Comentámosla de Infinity porque, bueno, a algunos capaz que les interese. ¡Vamos a la partida, Peteja! Comenzamos esta partida, este resumen entre los representantes de Latinoamérica, Infinity contra Red, los representantes de Brasil. ¡Ah, paca, paca! ¡Esto le ganaré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, le mete la bola! ¡Por lo menos tenemos primer Draco para nosotros! ¡Algo es algo peor y nalga! ¡Ahí está! ¡Mirá esa jugada, papá, papá! ¡Ahí está, primera sangre! ¡Dale, papá! ¡Ahí está Ferblo para el Príncipe de Demacia! ¡Ahí está! ¡Se llevan también a la Leona! ¡Doble kill para el Moreno Lucian! ¡Ah, pero cómo arrancamos! ¡Bueno! ¡La bufé! ¡La bufé, señoras y señores! ¡Pero arrancamos bien, loco! ¡Buen comienzo para Infinity! ¡Un dragón para ellos! ¡Tres kills! ¡Aunque ahora desquita el equipo brasilero! ¡Pero a dónde va, Harvan! ¡Si no pediste hora en la taquilla, pelotudo! ¡Salí de ahí! ¡Atención que hay acción en la botlane! ¡Tira Ultimate Lucian! ¡Cuidado que Nip también están combatiendo! ¡Ahí está! ¡Caía Solid Snake! ¡Caía también la Leona del equipo brasilero! ¡Uno por uno, peteco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La serpiente sólida está empezando a cagarla un poquito! ¡Cuando vemos que va a caer la tier 1 de top, obviamente, de Infinity! ¡De quién va a ser la puta madre! ¡Ya me empiezo a calentar! ¡¿Qué hace Lucian?! ¡¿Qué hace Lucian?! ¡¿Qué vamos, Lucian?! ¡Siempre confírate a Decarry! ¡Ah, pero sos un paqué! ¡Qué peteco! ¡No, no, no! ¡Yo soy hijo de las circunstancias! ¡Cuando vemos que caía la primera torre a favor de Infinity! ¡Otro dragón que se lleva el Solid Snake! ¡Ahí el serpiente sólida! ¡El Erect Cock! ¡Cuando vemos que a la Nami la hacían Sushi a la brasa! ¡Vemos que el pelotudo de Silas tira TP para morirse! ¡Señoras y señores! ¡Ese clip va para el top 5 de Bronce 5 de la edición especial de los World 2021! ¡Me quiero cortar un huevo! ¡Hay que ser sinceros, peteco! ¡El TP de Silas fue horroroso! ¡Dejate de joder más malo que escupirle la mano a un pobre pibe que vive en la calle y te está pidiendo una moneda! ¡Andá la mierda! ¡Ahí vemos otro TP en el medio de todo el mundo! ¡Ahí vemos que el Kennen al menos intenta hacer algo! ¡El Harban! ¡No sé! ¡Yo creo que está estudiando la vegetación! ¡Tira Flash! ¡Se tira en medio de todos! ¡Cortame la música! ¡Cortame la música, Mariolo! ¡No sé, viste! ¡No sé! ¡A ver! ¡Yo decepcionado no estoy! ¡Porque yo vine a ver esto! ¡Yo vine a ver a un equipo cagarla desde el minuto 1! ¡La empezaron a cagar a partir del minuto 10! Bueno, pero... La verdad yo no... ¿A qué juegan estos muchachos? O sea, hay personas que son abogados, arquitectos... No sé, se dedican a jugar Minecraft... Estos muchachos están todo el día... ¡Paja y LOL! ¡Paja y LOL! ¡Todo el puto día! ¡Y juegan como el culo! A diferencia de vos, Peteco, yo estoy un poco sorprendida... Porque, a ver... Podíamos esperar una derrota... Pero las jugadas que estamos viendo son increíbles... Un Silas tirando TP en el medio de todo el mundo... Luego Kennen creo que hizo lo mismo... Un Harban tirándose en el medio del mundo... De todo el mundo... Encima después de flashear, ¿no? No se entiende lo que están haciendo, Peteco... Y ahí tenemos una canción más acorde para esta partida... Cae, Inhibidor de Mid, de Infinity... Ahí vemos a los 5 Temis... Sacados de Undertale... Vino el esqueleto ese, el Papyrus... Y dijo que esto no da gracia, hermano... Tremendo lo mal que juegan estos muchachos... Yo me quiero esconder abajo de una piedra... Me quiero nacionalizar en el país de Zimbabue... Para no tener que sufrir la vergüenza de decir... Que soy del mismo lugar que estos muchachos... Que hace Harban... Se pone a bailar un malambo... Yo no sé... Lo único que tengo para decir... Es que hay que cantarle una canción a estos muchachos... Te vas... Te vas... Te vas... Te vas... Te vas del mundial... Horrible anda a cagar... Muy mala partida... Lamentablemente... De Infinity... Los representantes de Latinoamérica... Se va a llevar... El Inhibidor de Mid... El equipo... Brasilero... Seguramente se van a llevar la partida... 15-6 global de muerte... 7 torres a 2... Paliza peteco... Pero todavía... Tenemos... Una segunda oportunidad... Que masoquista que sos... Pendeja la puta... Bah... Que concha de la loca... Nos vemos... En la próxima partida...